Si te preguntan por mí, diles que me fui Al otro lado del mar, en busca de la felicidad No le cuentes a nadie jamás, cuál es la verdad Que me tuve que marchar, en contra de mi voluntad No le cuentes a nadie que ayer, me fuiste a recoger De aquel sucio hospital, donde a mediodía fallecí Si te preguntan por mí, diles que me fui Al otro lado del mar, en busca de la felicidad ¡Gracias! No le digas a mi madre el dolor, que sufrí yo al morir Ni cómo me viste al final, desnudo y abierto en canal Y a pesar de que es tarde, que nada puedo hacer En este frío ataúd, sigue mi nombre, mi eterno Si te preguntan por mí, diles que me fui Al otro lado del mar, en busca de la felicidad En busca de la libertad, en busca del amor En busca del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!